Buenos días para todos los que escuchan y para todos los que están interesados en conocer algo más para también empoderarse de aquello algo más como cristianos o como cristianas. Quiero iniciar con un texto del Evangelio de San Lucas y es cuando Jesús inicia su vida pública. Va justo a la sinagoga de Nazaret y nos dice el texto del Evangelio. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. El resto que sigue siendo muy interesante porque completa, complementa el contexto, se los dejo a ustedes como tarea y como reflexión. Jesús inicia con dos cosas muy importantes y que representan bien su actitud frente a esto y es la palabra y el espíritu. Toma el texto del profeta Isaías porque en ese tiempo se leían los profetas. Nosotros hoy tenemos la dicha de leer el Evangelio, la palabra de Jesús y dice el Espíritu del Señor está sobre mí. La certeza de Jesús y la contundencia de la invocación al Espíritu porque sin el Espíritu, como él mismo nos lo dice, no hay oración, no hay misión. Y el Espíritu dice porque me ha ungido, y me ha ungido para que dé la buena nueva a los pobres y me ha enviado a anunciar. Y vamos a tomar para la actitud de la madre Laura y su compromiso misionero, contó con la fuerza de Dios, fue el que mandó de primero. Y como nos dijo el Papa Francisco al iniciar el sínodo, que recordemos que estamos en sesiones sinodales, dice el protagonista de las sesiones sinodales no soy yo ni los invitados al sínodo. Es el Espíritu y fue lo que Jesús hizo. Y la madre Laura contó con la fuerza de Dios para irse a la misión. Por eso, cuando querían echarla para atrás, en su empeño de irse a un sitio en donde ya había habido varios fracasos, ella no se dejó intimidar, siguió para adelante con la fuerza de Dios. Incluso dijo, en donde la fuerza del hombre ha fracasado, puede triunfar la debilidad de la mujer. Pero no por hacerle contrapeso a la obra del hombre, sino porque contaba con su fragilidad, pero con la fuerza de Dios. La madre Laura hizo gala de este poder y por eso desafió los tiempos, las distancias, las dificultades, para donde lo único que se pronosticaba era el fracaso. Solo ella creyó en el llamado y en el envío que Dios le había hecho. Ir a las periferias, ir a donde nadie había ido, ir a buscar personas en las que ni siquiera los otros creían que eran personas humanas. Ir a las periferias, ir a buscar personas humanas. Primera, ir a buscar personas. de sus limitaciones, sino que de siempre tomó la fuerza de Dios como su fuerza. Y es la actitud de discípula, una actitud que todos debemos adoptar, porque todos somos discípulos. Quien es bautizado tiene la misma fuerza del Espíritu con la que Jesús contó cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, como discípulos, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque Él nos ha ungido y nos ha enviado, nos envía, de pronto no todo el mundo, a trasegar montes, a traspasar océanos y montañas y distancias. La misión es el sitio en donde yo estoy y desarrollarla con amor, sin olvidar que la escucha, los ojos abiertos y los pies en el camino son el compromiso sin echar pie atrás. Que el Señor nos ayude y que también la fuerza y la intercesión de Santa Laura, que nos ayude, ya que para eso son los santos, para colaborarnos. No solamente para echarles incienso, encenderles velas, echarles piropos, sino para seguir su ejemplo, seguir sus huellas, como ellos siguieron las huellas de Jesús.